Poder estar en tu lugar y no te dejé despertar Sabiendo que no estás aquí Quisiera que no volviera a padecer Porque no tengo que creer Que si no vas sin ti Que tenga el miedo y vuelva a las olas Que no quiero creer así Sigan a que vas a pie y confiar a mí Que tenga el miedo y vuelva a las olas Que no quiero creer en tu amor Sigan a que vas a llevar por favor ¡Vamos a darme en tu lugar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I want all the fuckin' freaky dinkies to sing, y'all ready? One, two, three, four, hey, four, hey. En mi los eventos, no reconociste nunca mis zapatos, ahora te he ido, y arriba hacia abajo, y de lo que pase, no importa más. En mi los eventos, no reconociste nunca mis zapatos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ variables de split Boom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me gustas a morir? ¿Por qué me gustas a morir? Quiero que amó con toda mi alma ¿Por qué me gustas a morir? 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 Acercándolo, me oiga por la ternura a la vez, haciendo las malas imensas y hacerlo contigo mujer. ¿Por qué le gustas a morir? ¿Por qué le gustas a morir? Y si no tan solo es pensarlo, yo no necesito pensarlo, no sé si no podía aguantarnos. Si ahora quisiera contigo mi amor, ¿por qué le gustas a morir? Porque la rabia me entienda o me va Porque mis pies están con mis cosas Olvido la ciudad Porque ha llegado, cayendo en mi piel Siento las ganas y hechas Y hacerlo contigo, mujer Porque el padre me agita su voz Siento escasar o brillos Acercamos Porque el espero y el temor a la vez Siento las ganas y hechas Y hacerlo contigo, amor Ahora que me gustas a morir Ahora que me gustas a morir El cielo del sol y los pensados Que el pensito hombre es algo No se te podría faltar No sé si no lo hacía contigo bien Porque me gustas morir Porque me gustas morir Ya no te voy más de pensar Pero te sigo de estar No sé si no podía aguantar No sé si no podía aguantar No sé si no podía aguantar All the boys Castor Skitty Castor Skitty For your mates Me voy para olvidar de ti Me voy para donde no te conozco A ver si así me olvido de ti A ver que te has ido con otro Me voy para olvidar de ti Me voy para olvidar de ti Me voy para olvidar de mi ser yo Que acaba de olvidar de ti Que acaba de olvidar de ti Y yo sigo en tu amor ¿Dónde? Me voy a sentir Me voy a sentir Me voy a sentir Para olvidarle Mi amor Me voy a sentir Me voy a sentir Me voy a sentir Para olvidarle Y yo sigo en tu amor Me voy a olvidarle de ti Me voy para olvidarle A ver si así me olvido de ti A ver que aquí ha sido Por otro Me voy a olvidarle de ti Me voy a olvidarle Me voy a olvidarle A tus besos Y al cabo ya no eres de mí Fue la aleluya que te di Y yo sigo en tu amor Me voy a sentir 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 Para olvidarle Mi amor Me voy a sentir O sea Me voy a sentir Te di Me voy a sentir Que man No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no por el raro que damos por los días de Colombia y no podemos sentir otra vez tu raro que damos Oh, sí, el pretexto es un out Oh, la guitarra 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 Y cuando siempre ha avanzado, solo por el lado quedado, como es que yo no conmigo puedo sentir, por eso me enamoré. Y cuando siempre ha avanzado, solo por el lado quedado, como es que yo no conmigo puedo sentir, por eso me enamoré. Y cuando siempre ha avanzado, solo por el lado quedado, como es que yo no conmigo puedo sentir, por eso me enamoré. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ¿estás listo? ¡Papé! 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 ¿Qué cayó? ¡Cayó Chels! ¡Papé! ¡Papé! Los dos Gilberto García Jr. ¡Papé! ¡Papé! ¡Vámonos, compañeros! ... y dicen... Bueno, Dale el tabafelo. No se ven el amgo, Pa here. Súbeno el GPS. ¡Van, y chiquito de las mujeres que mandan a nombre! ¡Piar sienten los borrachos! ¡Vamos ustedes! Gilberto García Jr. ¡Y los dos! ¡Gilberto! ¡Gracias! 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 Así que, chicos, ¿están llegados? Tenemos el primer ruta para todos. ¡Gracias! ¡Gracias, ch став in los inventos! Nós tenemos Michael Saez y a director hvis instructor. ¡Humbreats! ¡Oh, yeah! ¡Hasta el pirado! Vuelvo a estar contigo Hoy es solo Es aquí que yo quiero ¡Vuelvo a estar contigo! 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 Mi vida siempre contigo, también contigo, así lo haré a más. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no he encontrado a nadie como tú. Hoy no, 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 hoy ¡Gracias! 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 Amén. Y'all sing with us, ready? Y yo. Y que son de mamá. Ready? Y yo. Y yo soy. Y yo soy. Y ahora qué? Y ahora. Y yo soy. Porque yo pise mago. Y hoy. Y yo fui el delificado. Y yo fui el que nunca cumplí. No soy el que ha pecado. Y ahora subo por ti. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Acepta como mujer, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí. Yo soy el equivocado, yo fui el equivocado, yo fui el que de ayer, para vivir hoy. Acepta como mujer, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. Escucha mujer, descubre como soy, olvida el pie de ayer, para vivir hoy. con las manos arriba, 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 arriba. y estoy seguido de las mujeres que van a los hombres para que sea el grito de las mujeres para que sea el grito de las mujeres oh shit ya no hay, ya no hay hay una mierda ay tu pepe a la not to worry a la not to worry a la not to worry Wu Míchas que Roberto si quedaron los rieles áganle a tu cuerpo y empareon la luz áganle a tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!